Hoy tenemos un video muy interesante por el simple hecho de que para la América es una semana crucial, es una semana que va a marcar la pauta para todo lo que se viene posteriormente después del juego ante el Pachuca. Si América gana este viernes ante el Puebla, se lleva al liderato. Bueno, dependiendo de la diferencia de goles, si es que gana el Toluca, depende mucho. Y ahorita vamos a hablar de todos esos temas, obviamente, pero si América lo gana, se queda líder, es un buen resultado. América es líder del torneo, hacen historia una vez más. Después van a Pachuca y si ganan ese partido, llegan a una final y te va a indicar para lo que está el Club América estos próximos dos partidos. Si llegáramos a perder el liderato, si llegáramos a ser eliminados en Conca Champions, si no llegáramos a la final, sería un torneo destastroso. Lo único que pudiera remediar todo eso es, obviamente, el bicampeonato. Yo creo que todos estaríamos contentos y felices, pero no olvidaremos, obviamente, en caso de que llegaran a pasar, posibles eliminaciones. Cómo perdieron el liderato, cómo es que se relajaron, los cambios muy malos, muchísimas cosas no se van a olvidar. La plantilla mal armada que tenemos, jugadores que faltan en posiciones muy puntuales, siendo que este es el equipo campeón y no se reforzó con absolutamente nada. Entonces, como les digo, es una semana muy importante. Así que vamos a hablar del partido que se le viene a la América ante el Puebla este viernes. Vamos a hablar de lo que se viene para el partido ante Pachuca. Vamos a hablar también de la renovación de Henry. Tenemos un poquito más de información sobre ese tema. Así que te vas a querer quedar hasta el final para recibir todas esas noticias. Y no olvides también dejar tu pulgar arriba. Me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. No olvides también suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Esto es muy importante si eres nuevo porque aquí es el único lugar donde vas a recibir cero humo, cero opiniones que salieron de otras personas. Todo lo que yo digo en mis videos son 100% ideas mías. Si me ves a mí criticar algo es porque a mí me nació hacerlo, no porque veo que alguien más lo hizo, entonces me quiero subir al tren. No, aquí no estamos hablando cosas por moda. Aquí estamos hablando las cosas porque son hechos y porque es la realidad que yo pienso. Entonces, si eso te agrada, like, suscríbete, comparte este video con todos tus amigos para que ellos también se unan a esta gran comunidad. Ahora, América tiene un partido muy importante ante el Puebla. Esto no tendría que ser así. América ya tendría que ser líder actualmente. Han perdido puntos ridículos ante equipos que no tenían que sacarle puntos al América. Esa es una realidad. La manera en, por ejemplo, que el Pachuca le ha pegado al América últimamente es increíble. Creo que André Jardiné ha batallado mucho con este equipo. América tiene más experiencia. América tiene jugadores que han ganado múltiples títulos, pero están batallando con un Pachuca que no le pudo ganar ni a Chivas. Un Pachuca que en los últimos partidos no ha mostrado absolutamente nada. Esa es una realidad. Pero aquí la cosa es muy interesante porque, a pesar de eso, sé que muchos se ciegan por los resultados y está bien, está perfecto, pero América no está jugando como lo hizo el torneo pasado. Y digo, no es como que si jugaron de maravilla el torneo pasado durante todo el torneo, fueron líderes y lo que quieras, y se vieron muy bien en varias jornadas, pero también en otras se vieron muy mal. Dejaron muchas dudas. Es un equipo que deja muchísimas dudas. Y la razón del por qué dejan muchísimas dudas es porque la plantilla no está completa, no tienen suplentes de calidad. Si tú miras el banquillo del Club América, te vas a dar cuenta muy rápidamente que no tenemos una banca y aún así se están sacando los resultados. Entonces, por ese lado sé que muchos van a decir, perdón, que América va bien, que no hay fallo con el América. No, estas cosas se tienen que decir. Es muy importante destacar que las cosas en ciertas áreas se están haciendo mal. No lo podemos negar, es una realidad. Y por eso es muy importante destacar también que, aún con la materia prima pobre que tiene en la banca Andrés Yardiné, también él no ha sabido manejarlo y se vio en el partido ante Pachuca. Tienes a Brian expulsado para el siguiente partido de Liga y le das solo 5 minutos en el partido de CONCACAMPIONS donde Julián Quiñones no estaba demostrando absolutamente nada. Entonces, son una combinación de cosas que no han permitido que la América haya amarrado ya el liderato. Y es una cosa lamentable, es una cosa que América ha desperdiciado mucho. Este equipo peca de soberbio. Pero, y es la realidad, América no puede golear por 3 partidos consecutivos y luego sacar un resultado positivo al siguiente porque se la creen demasiado, porque el técnico decide hacer experimentos, porque piensa que son invencibles. Es normal, pero es algo que en América no se debe de aplaudir. Y como les digo, para este partido ante Puebla no tendríamos que estar preocupados por si la América gana el partido o no, o si la América saca un buen resultado o no, o que si la América pierde y el Toluca hace un solo punto, se llevan al liderato. No tendríamos que estar preocupados por esto. Si América le hubiera sacado mínimo un punto a los Pumas, América ahorita estaría con la fe a tope sabiendo que con ese punto que le sacaron a los Pumas, llegan más tranquilos al partido de Puebla. O mejor, si le hayan ganado a Pumas como lo tenían que haber hecho, hubieran llegado con más tranquilidad al partido de Pachuca sabiendo que te puedes relajar ante Puebla porque estarías con la posibilidad de ir a sacar el empate y amarras el liderato. El América se complicó tantas las cosas y no solo cuando tenían todo regalado, las circunstancias favorecían al 100% al América, pero aún así, el América desperdició su tremenda oportunidad para mantenerse líder, para llegar con tranquilidad al partido de Pachuca y para llegar a este partido ante Puebla con más tranquilidad. Si quieres, hasta presentas suplentes y no hay ninguna falla. Puedes descansar a varios jugadores. Digo, van a hacer esto ante el Puebla, bueno, ni les he dicho cuando va a hacer el partido, pero el partido que hay día viernes, no sé para cuándo vaya a subir este video. Lo más probable es que hoy en la noche, hoy jueves, pero si no, pues obviamente va a ser mañana en la mañana. Pero el chiste es que el partido ante el Puebla es el viernes a las 6, 7 de la tarde, dependiendo de dónde vivan. América visita al Puebla y están en la disputa por el liderato. Pero como les digo, ¿cuál sería la alineación que tendría que presentar André Jardiné? Pues ante circunstancias, yo sí creo que va a presentar una alineación pues más floja de lo normal. Obviamente no vas a tener a Brian, pero puedes poner a Zendejas y Jabairo. En una de esas no descarten ver a Néstor, no descarten ver a Chava Reyes, no descarten ver a estos jugadores que ya no tienen nada que hacer en América, pero que por alguna razón siguen en América. No descarten que manden una alineación X y que manden a tomar, bueno, ustedes saben, al gorro, la posibilidad de pelear al liderato, porque es lo que ha sido en América últimamente y regaron la posibilidad de descansar jugadores con esa derrota ante Pumas. Esa derrota ante Pumas complicó absolutamente todo. Eso es lo que pasa cuando entras soberbio a estos partidos. Es una realidad. Pero la posible alineación para este partido, yo diría, sería Oscar Jiménez conociendo a cómo ha sido Jardiné. Ojalá y no. Ojalá y no juegue Oscar Jiménez. Ojalá y no. Ojalá y pueda estar Kevin Álvarez para el partido de vuelta ante Pachuca. Entonces, que pongan a Reyes para este partido. Sería lamentable ver una vez más a Reyes jugar ante Pachuca de lateral derecho. En la central, yo no creo que vayamos a ver a Lichnowski. Igual y sí. Pero yo preferiría a Ramón Juárez al lado de Cáceres. Por izquierda, yo creo que sí van a poner un suplente. Chava Reyes, quizás Fuentes. En la media cancha, descansar a Jonathan es prioridad. Ahorita se vio fundido en el partido ante Pachuca. Richard al lado de Fidalgo. O descansar Fidalgo. No sé. En la media cancha, yo creo que se va a mirar fea. Yo creo que si quiere descansar a Fidalgo y a Jonah, por no haberlos descansado antes, yo creo que va a tener que presentar Naveda y Richard, que sería una media desastrosa la realidad. Por izquierda, pues estarías en Dejas, me imagino. Aunque puedes poner a Chava por ahí. En la media, en frente de los dos contenciones, pues yo creo que está difícil. No creo que quieras arriesgar a Diego Valdés. Pero yo creo que sí van a terminar poner a Diego. Por derecha, pudieras poner a Jafairo. Jafairo, pues, no ha recibido tantos minutos en estos últimos partidos. Entonces, es un buen suplente. Es un jugador que tienes condiciones. Pero no ha explotado. Pero yo creo que sí va a jugar para este partido de titular. Y adelante, se ha mencionado que Henry Martin pues no va a ser titular para este partido y tiene mucho sentido que lo quieras guardar. Pero la pregunta viene siendo ¿a quién vas a poner en lugar de Henry Martin? ¿Cómo está la situación de Ilian Hernández? No me interesa en absoluto cómo está Ilian Hernández. Ilian Hernández, con todo respeto, que se recupere, pero que se vaya muy pronto de la América. No mereció llegar a la América. Es lamentable que sigan haciendo estos negocios. Es lamentable que jugadores como Ilian que no han metido más de, ¿qué te gusta? Más de 10 goles en toda su carrera profesional y que lleguen al equipo más grande por capricho de un... de un tipejo, por así decirlo, de manera más suave y por una agencia que ha estado haciendo negocios dentro del Club América, que todos ya saben de estos negocios y que la gente de arriba no hace absolutamente nada. Que me dijeron que iba a cambiar absolutamente todo con Iñárritu, que esto y que lo otro. Nada ha cambiado. Siguen trayendo jugadores de esa agencia. Siguen haciendo estos movimientos estúpidos. Y quién sabe, quién sabe cuál es la situación de Ilian, pero se está mencionando que Henry pudiera ser suplente. En una de esas, te ponen al tremendo Mozumbito, jugador de mil calidades. Un jugador tremendo, un jugador que ha marcado siempre diferencia cada que entra a la cancha. Un jugador que claramente está por encima de jugadores de las fuerzas básicas como Esteban Lozano, que Dios lo bendijo y lo mandó a Europa, gracias a Dios, para no tener que estar viviendo lo que están viviendo otros canteranos, siendo cepillado por jugadores de menor calidad. O en una de esas, pudieran hacerlo inteligente y usar patos alas, que ese sí no ha recibido tanta oportunidad como otros. Hay varios, hay varios delanteros que son mil veces mejor que el tremendo Mozumbito, pero que curiosamente no reciben oportunidad. Ustedes saquen conclusiones del por qué eso no pasa. Entonces, Henry pinta para no estar para este partido. Hay que tomar en cuenta que ya es la última jornada. América está peleando todavía el liderato cuando no tendrían que estarlo peleando. Ya tendrían que tenerlo asegurado. Pero X, mucha queja por hoy. Eso es lo que se le viene para el Club América ante Puebla. Y después, para día martes, tienen el partido ante Pachuca, el partido de vuelta. Un desperdicio lo que hicieron en el primer partido con toda la ventaja a favor. Pero bueno, el partido es el martes, 30 de abril. Van de visita, van al Estadio Hidalgo. Y va a ser un partido seguramente muy interesante. No sé si dinámico, en el Azteca no se vio así. Pero lo que sí sabemos es que América, así como están las cosas, está eliminado. América está siendo eliminada por el Pachuca por el gol de visitante. Así que América tiene que a fuerza marcar un gol. Pero la ventaja para América es que supongamos que América lleva una ventaja temprana de dos goles. Pues, no te voy a decir que sentenciaron el partido, pero se la complican bastante al Pachuca por el tema de goles de visitantes. Si América marca el 2 a 0 temprano en el partido, es marcador global de 3 a 0 para el América. Pero eso significa que el Pachuca, aunque meta dos goles y ponga el marcador global 3 a 3, no lo mandan a tiempos extras. Porque el criterio de desempate es goles de visitantes y América tendría dos. Pachuca, uno. Entonces, eso significa que Pachuca ocuparía tres. Pachuca tiene una ligera ventaja en cuanto al resultado. También, obviamente, van a jugar en casa. Pero América, si sale y juega como lo tiene que hacer, no hay problema con ganar este partido. Entonces, veremos cómo es que se presentan para este partido ante Pachuca. Ojalá y no de esa manera tan lamentable que han mostrado en los últimos dos partidos. ¿Y cuál sería la posible alineación para este juego? Pues yo creo que mucho va a depender del partido ante Puebla, de cómo es que se alinean para el partido de Puebla. Pero yo creo que, sin duda, va a ser una alineación similar a lo que hemos visto en goleadas ante el Toluca y ante New England Revolution y todos estos equipos. Entonces, yo creo que Malagón en la portería. Central y Lichnowski por derecha. Kevin Álvarez, por Dios santo, es que ya ponga Kevin Álvarez. Es ya frustrante lo de Andrés Yardine con Israel Reyes, que claramente no es lateral derecho. Y cada vez que juega de lateral derecho, comete equivocación. Claro, muchos dirán, no, es que lo ha hecho bien. Eso es algo que dice la gente por quedar bien, porque te cae bien el jugador y está bien, está perfecto, entiendo esa parte. Pero por el bien de Israel Reyes, es mejor que dejen de ponerlo en una posición que no conoce. Kevin Álvarez es tu lateral derecho estrella y lo está cepillando por una lesión que ya lo has puesto de titular. Ya lo has usado de titular. ¿Cómo vas a querer que recupere su mejor forma si no lo pones a jugar? Es incomprensible. ¿Cómo es que Reyes ha ganado la titularidad? Lo miras en el partido de Pachuca en la segunda mitad. Lamentable perdiendo pelotas. ¿Cómo lo pasan tan fácil? Y es, parece que le estoy tirando a Reyes, pero no, porque yo entiendo que no es su posición. Lo están exhibiendo de una manera lamentable cuando no debería de ser así. Y claro, no hay posición para Reyes. La central nunca va a jugar. En la media, bueno, aquí está lo bonito. Tienes la oportunidad para usar a Israel Reyes en la media cancha y ni así lo pones. ¿Quieres descansar a Fidalgo? ¡Descánsalo! Pon a Israel Reyes al lado de Richard Sánchez. Israel Reyes es un jugador mucho más defensivo que le va a dar más libertad a Richard Sánchez. O sea, tienes la oportunidad para usarlo en la contención, su posición más natural y decides no ponerlo ahí. Increíble. Estas son las cosas que tú dices. ¿Cómo es que América ha hecho todas las cosas bien en cuanto a resultados pero se relajan en otros partidos? El técnico no se da cuenta de muchas cosas. Sigue experimentando cuando ya tiene una pieza disponible. Y ese jugador que está experimentando lo pudiera hacer en la posición donde jugó mejor en el Puebla. Es algo 100% frustrante. Y estamos arriba. Y no quiero que se desanime, no quiero que piensen que yo no creo en el campeonato. Lo que yo les quiero decir es que hay que ser un poco críticos de todo por el simple hecho de que queremos lo mejor para este equipo. Si todos sabemos que este América trae con qué, tenemos que exigirlos como tal. No podemos estar mimando jugadores multimillonarios. Tú dirás, ah, pero es que ocupan la motivación de la gente. Es cierto, ocupan a la gente para sentirse esa pasión. Ocupan a la gente, es verdad, el apoyo lo ocupan sentir. Pero ellos también están ganando una millonada. Una millonada por jugar. Entonces, esa ya debería de ser motivación suficiente para la gente que los contrató y los trajo al mejor equipo de México. Entonces, estas cosas se tienen que mencionar. Y empieza a ser ya un poco frustrante lo que hemos visto y estos cambios raros. Jardiné es, para mí, el mejor técnico de la liga. Obviamente, es un técnico nuevo, joven. Puede madurar muchísimo más, pero faltan, faltan, faltan algunas cosas por ahí. Pero, ojalá, ojalá el América llegue al 100% para este partido ante el Pachuca. Ojalá lo puedan ganar. Ojalá y dejen de experimentar. Ojalá, ya para la liguilla esto de Reyes de lateral derecho, que Nadella siga en la banca, que Mosumbito, que Ilian Hernández. Ojalá y estos jugadores no vean más minutos. Bueno, Reyes que vean minutos, pero en la posición donde mejor juega en el Puebla, ya Mosumbito y todo este cascajo que los manden al gorro porque no sirven para absolutamente nada y que pongan a gente de casa, que pongan a los canteranos, para eso están. Muchos quieren criticar el proyecto de las fuerzas básicas cuando ningún técnico le ha dado la fe a los jugadores de fuerzas básicas. El técnico que más oportunidades dio para las fuerzas básicas, curiosamente, fue Miguel Herrera y también Santiago Solari. El Tano ni volteaba a ver a los chavos y tampoco Jardine, que Jardine es campeón olímpico. Trabajó ya con jóvenes y piensa que Mosumbito es de los más adelantados del Club América. Es increíble. Entonces, hay problemas muy grandes en el Club América y lamentablemente es así. Henry Martin, un jugador que no va a estar, se dice, para este partido ante Puebla, no ha renovado contrato y ya he mencionado porque es una vergüenza. Ustedes ya saben cuál es todo el rollo con Henry Martin. Ustedes ya saben lo que yo opino del tema de Henry Martin, pero hay algo muy interesante que menciona que en esta semana se va a resolver ya este tema. La razón, de acuerdo con Alex López, del por qué no se ha hecho la renovación de Henry Martin es la simple y sencilla razón de que su representante está empujando más, está diciéndole a Henry aconsejándolo que pida más dinero porque hay ofertas al parecer de Arabia Saudita y de la MLS que son mucho más jugosas que las del Club América. América le ofrece ser el mejor pagado del equipo por encima de Diego Valdés que acaba de renovar y ser el mexicano mejor pagado. O sea, se lo merece. Tiene 31 años, yo entiendo que no le pueden ofrecer más. Tiene 31 años, quién sabe para cuánto te va a durar. Ya no lo vas a vender y ya no vas a recuperar ese dinero por él. Es más una inversión en cuanto a títulos. No vas a generar dinero con Henry Martin al menos de patrocines y todo eso, pero así que tú digas una venta a Europa por 15 millones, pues no lo vas a recuperar nunca. Entonces, yo entiendo esa perspectiva de la directiva, pero la cosa aquí es es un jugador muy importante, es el capitán del equipo y merece ese contrato y veremos cuál es la decisión de Henry. Seguramente se iba a renovar esta semana, ya le dieron el ultimátum y veremos en qué termina todo eso. Pero bueno, yo ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sigue mi Instagram, todos los links abajo en la descripción. Te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.